Por tercera vez, donantes de Río Blanco, Matiguas y del extranjero enviaron sus donaciones en víveres y ropa para familias afectadas por los huracanes Yotayet en la costa caribe norte de Nicaragua. Estamos bien, en nombre de Dios, estamos ayudando. Estas son las familias más pobres, las que fueron más afectadas. Familias que fue afectada gravemente, tanto en los techos como los sembrados, los teneres que tenían. Y hoy pues nos sentimos agradecidos con Dios. Entre Rosita y Bilgui, entramos a varias comunidades donde, según sus habitantes, aún no habían recibido alimentos. Estamos específicamente en la comunidad La Yacixa, a varios kilómetros de la carretera principal que va entre Rosita y Puerto Cabeza. El huracán se le llevó la casa. Toda, toda, así, todo así, pues salió fuego. Estoy con mi niña, que mi niña es enfermita, es descapacitada. Gracias por venir a apoyar. Durante nuestro recorrido, pudimos observar que en la misma vivienda viven hasta cuatro familias, ya que otras las perdieron por completo. Acaba de hacer una donación acá en el Danto Número 2, aproximadamente a más de 60 familias. El caso de alimentos, no, no han venido por primera vez aquí en el Danto Número 2. Y le agradecemos mucho a los hermanos, hermanas, donantes, que pusieron este granito de arena. A ustedes también, verdad, que andan en esta gira, que no es cerca, es una gira bastante largo. En Malapotranca, bien, porque en realidad aquí los han abandonado, tal vez no habían venido. Ayuda de otros lugares, puede. Yo me siento alegre, contenta con Dios, con la ayuda que ha estado viniendo. Y le agradezco a Dios y a todos los donantes. Agradecer a los hermanos del Nicaragua y del extranjero, en nuestra ciudad de Río Blanco también. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza, nos despedimos desde la costa Caribe Norte, con la tercer donación de víveres para nuestros hermanos que recientemente fueron afectados por los dos huracanes en el país.